Aunque me gustas, que no me quieres Me conformo con verte, aunque sea un distante Me conformo con mirarte un momento y nada más Para mirarme lejos, el matiz y el contraste Quedan tus ojos bellos, junto a la inmensidad Quedan tus ojos bellos, junto a la inmensidad Me conformo con verte, aunque sea un distante Me conformo con mirarte un momento y nada más Para mirarme lejos, el matiz y el contraste Quedan tus ojos bellos, junto a la inmensidad Y aunque me gustas, que no me quieres Fue el excelente mirar en mí Como cantío de inquietas aves Como el rocío de una nube gris Y aunque mi vida se torne errante Te juro que adelante esperaré por ti Te juro que adelante esperaré por ti Y aunque me digas, que no me quieres Dulcemente vivirás en mí Como cantío de inquietas aves Como el rocío de una nube gris Y aunque mi vida se torne errante Te juro que adelante esperaré por ti Te juro que adelante esperaré por ti Que me gustas, que no me quieres Te juro que adelante esperaré por ti ¡Gracias!